Hola, buenas, soy Marina y estoy estudiando FP, Dirección de Servicios en Restauración. Hola, buenas, soy Surey Mansar y estudio un ciclo formativo de grado superior de actividades físico-deportivas. Hola, soy Andrei y he estudiado un grado superior de mecatrónica industrial. Al mirar qué opciones había, que había varias, pues, Bike físico-deportivo era la que más me convenía porque más pegaba con mi perfil. Recomendaría estudiarlo porque, aparte de que tienen una salida bastante buena, o sea, te centras en una materia, te especializas y ya consigues un trabajo más fácil. Yo estudié FP porque, bueno, fue totalmente vocacional. Entonces, empecé a indagar, me metí en la hostelería y ahora mismo, pues, o sea, me encanta lo que hago y animo a todo el mundo a que, pues, quiera hacer lo que le guste y que hay muchas oportunidades. Yo he estudiado lo que he estudiado porque a mí me gusta aprender las cosas, pero, además de aprender estas cosas, poder llevarlas a la práctica. Yo sí volvería a estudiar la formación profesional que he estudiado. Pude conocer gente increíble, hacer actividades que nunca esperaba que fuese a hacer. Con la FP te convertirás en el profesional que buscan las empresas. La vida es que está y casi no hay de su forma cuncha y bilbida, ardeza que su problema rigabe. Además de esto, puedes estudiar lo que te gusta cerca de casa. Puedes estudiar en extranjero para conocer tu profesión desde otras perspectivas. Puedes elegir más de 130 títulos para construir tu futuro. La enbidez, si que etaren bidez, forma cuncha ta enpresetako egonaldía combina itzakezu, esurelán postuan olaizango den y casi establertuz. Tú puedes diseñar tu programa formativo como quieras y lo adaptas sin límites. Con los mejores profesores y todos los recursos necesarios. Prepara tu futuro desde ahora y de la mejor manera. Suena bien, ¿no? Suena bien, ¿no? Itxura ona, du esta. Suena bien, ¿no? Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.